Vamos a ver. Directora, director, Ricardo Guillén. ¡No! No lo conozco. ¿Quién es? Bien. Actores. Esto ha sido a propósito, a propósito. Vamos con los actores. Y los actores del tercer grupo es... Jerónimo Amali y Javier Amblo. ¡Empraque a propósito! ¡Bravo! Ese es el tercer grupo. Y por favor, doñita, podría sacar el cuarto grupo, que ya lo conocemos, que como autora sería Dolly Peña. A ver. Tenemos a Dolly Peña, cuarto grupo. Bien. Tenemos como directora a Mari Carmen Monge. Ahí estamos. Y tenemos a los actores Natalia Santana y Javier Silva. Tercer y cuarto grupo. Ahora, la dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a crear dos grupos de WhatsApp, donde va a decir grupo 3, grupo 4. Vamos a enviar... Ah, no, pero primero que nada, hay que agradecerle a... Sí, sí, pero puede poner su micrófono, doñita. ¿No me estás escuchando, acaso? No, no, ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver, antes de ir, que Dionisio los proteja y el COVID no los va a dar. Hay otra cosa más. Ah, y este que... Amor de lejos, amor de... Mejor me voy, porque nunca se enganca. Chau, chau. Uy, está grabado todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a doña Chela, que nos ha ayudado en el sorteo hoy. No me la van a creer. Alexei me dijo, me tinca que va a salir así, y la chuntó de verdad. De verdad, impresionante. La primera semana, increíblemente, tanto hubo problemas con la conexión, ¿se acuerdan? Con Luis Jiménez. Y salió el mismo grupo que hizo aquí Alana para reemplazar el sorteo así. Qué cosa loca. ¿Se escucha, creo, con eco? Hay un poquillo. Sí, sí. A ver si lo escuchan bien a Alexei ahorita, que está conectando los audífonos. Bueno, eso me dicen. Ahora te dejo por serio, perdón. Así ya están los grupos indicando la dinámica. Vamos a hacer dos grupos de WhatsApp, el grupo 3, el grupo 4, y vamos a enviar directamente las bases. Las bases con las cuales se va a trabajar. Eso significa las bases dramatúrgicas y las bases de dirección impuesta en escena. Y pasado media hora, vamos a calcular, vamos a tener una reunión. Yo pienso, Alexei, pienso que podría ser bueno que tengamos una reunión así como estamos, el tercer y el cuarto grupo. Tomando en cuenta que todos quieren ver la presentación a las 8 de la noche, así tenemos desde las 6 y cuarto, 6 y media, hasta las 7 y 45, para consultas, dudas. Y bueno, vamos a dar un tiempo, una vez terminada esta reunión, para que ustedes lean las bases y cualquier duda, consulta, ya nos vemos en un Zoom. Pero en vez de tener un Zoom para el grupo 3 y un Zoom para el grupo 4, vamos a tener uno general. Alexei. Sí, me parece, me parece bien. Yo creo que de todas maneras, lo que aclaremos para el grupo 3, le sirve al grupo 4, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. La diferencia va a estar en los elementos de las bases. Exactamente. Solo como dato, Jorge Calero escribió un texto de domingo. Oscar Barberi escribió un texto el domingo y entregó el lunes a la una de la madrugada. Eso ayudó enormemente para que Yuvinka y los actores, Rambert y Alejandra, se familiaricen, memoricen el texto y todo eso. El proceso cambió rotundamente, porque el autor decidió entregar su texto a la una de la mañana y ya estaba listo. Incluso, si alguna observación, lo que quieran, lo puedo cambiar. Y así fue. Entonces, son procesos, son etapas dentro de este juego llamado teatro viral que tienen su fase. Entonces, la primera fase ahora es la dramaturgia, el crear el texto. A partir de eso, los directores y los actores van a empezar a trabajar. Entonces, esta primera fase es la fase de la dramaturgia, que es la que vamos a tener que explicar. Alexey mejor lo hace. Alexey. Hay unos niños por ahí, que se escuchan. ¿Y un niño? Habíamos hablado al inicio, ¿verdad? No se escucha. ¿No se escucha? ¿Hola? Muy, muy bajito tu volumen, Alexey. Es medio raro, ¿no? Hay un problema, tal vez desconectarlo. ¿Cómo ahora? Mejor. ¿No entiendes que tengo? Ya, vamos entonces a acercarlo. El problema es que, como estamos juntos, aquí, en el mismo espacio, tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo. A ver, vamos. Listo. ¿Hacíamos? ¿Ahora sí? Sí. Excelente. Exacto. Les explicaba al inicio, ¿verdad? Que aquí hay algo que es importantísimo. Yo pienso que cuando llegó el segundo grupo, una de las cosas que vimos es que, como sabían, a partir del primero, de las bases del primero, que todo lo que tenía que ver con la vocación filosófica estaba bajo la filosofía de Heráclito de Éfeso. Ya los otros grupos empezaron a investigar. Yo no sé si ustedes lo han hecho, si han estado buscando. Imagino que sí, porque esas son, digamos, la rapidez que uno va desarrollando. Entonces, eso es lo primero. De todas maneras, no hay tampoco que estar en la obra del filósofo completamente, ¿no? Sino concentrarnos en esas frases, que además son frases que han sido popularizadas. Eso es una cosa muy interesante. Este filósofo de la dialéctica, ¿verdad? De lo oscuro, ha sido bastante popularizado. Entonces, tomar a Heráclito de Éfeso nos ha permitido conectar con los nuevos paradigmas, ¿verdad? Con el paradigma de la complejidad, con todos estos elementos del dominio de la dialéctica, del pensamiento complejo que actualmente vemos a nuestro alrededor. Y entonces, a partir de eso, seleccionamos cuatro frases, una para cada grupo. Entonces, esa frase, ¿qué es lo importante de esta frase? Es que esta frase es la clave para el dramaturgo, para tramar su historia alrededor de esa frase. La frase que tenga el grupo tres y de la frase que tenga el grupo cuatro. Ahora, ¿a qué se une esto? Esto se une o se le une a algunos elementos que tienen un determinado significado que estarían un poco en la urdimbre de la obra, ¿no? Que entrarían en la obra dentro de ese texto dramático. Estoy hablando de la obra dramaturga. Y después, otros elementos que son físicos, físicos simbólicos, que deben estar en la escena y que, de una forma u otra, pueden aparecer en el texto. O sea, el autor está con ellos, pero son materia especialmente de los directores. Para que aparezcan en la escena o de una forma u otra, se abre de ellos y se genere una relación física más visible, ¿verdad? En el texto ya teatral, o sea, en la obra. Eso yo creo que es lo esencial con respecto a las bases, a los elementos. Y ya dentro de las bases están otros elementos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con los procesos, que tienen que ver con cómo generar las relaciones. Quienes han estado en el 24T conocen, ¿verdad? Un poco la esencia de todo esto para mantener esto que ha sido tan hermoso, ¿verdad? A nivel de colectivo, de integración, de solidaridad incluso. Entonces, las bases cuidan, ¿verdad? Todos estos elementos de los tiempos. Por eso Porfirio decía que habíamos tenido una diferencia entre el primer grupo y el segundo con respecto a la entrega del texto. Entonces, yo pienso, de todas maneras, que el tiempo 24 es un tiempo estrecho. Es un tiempo que le permite, en este caso, a Pico, ¿verdad? Y a Dolly poder cumplir con eso. ¿Le parece que no, Pico? Está cerrado el micrófono. Es a Mari Carmen. Es que... Yo soy de director. Perdón, Selma. Selma, perdón, ¿verdad? Selma. A Selma y en el... Pero Dolly sí, ¿verdad? Selma y Dolly. Ya. A Selma y Dolly cumplir. De todas maneras, pueden abrir el micrófono, Selma, puedes abrirlo, podemos dialogar en eso. De todas maneras, tendríamos que ver el proceso. La práctica es que hacerlo en 24 horas facilitó mucho el trabajo de los directores. Porque es como si hubieran ganado un día, ¿no? Y ese día, esas 24 horas fueron realmente Selmas fundamentales, ¿verdad? En este proceso. De todas maneras, eso podemos debatirlo, analizarlo, como decía Porfirio, y fijar entre todos. Lo importante es que esto salga bien, que esta experiencia salga bien, y que nadie se siente tampoco que es, ¿verdad? Una guadaña el tiempo sobre su cabeza, sino que se haga rápidamente una producción así como se ha hecho en los otros grupos. Por eso incluso, esta... Ya lo hemos hablado, Selma. Bueno, no está Dolly aquí, ¿no? No la... Estoy, estoy, estoy. Hemos llamado... Ah, está Dolly, qué bien. Hemos llamado a esta dramaturgia que queremos hacer, la antología, ¿verdad? De estas obras del 24-3, y también de teatro, esta experiencia, ¿verdad? Queremos llamar la dramaturgia rápida. Entonces, ese concepto de la rapidez, de escribir, montar y demás, es fundamental. Yo creo, Porfirio, que esto es lo fundamental. Ya en la reunión de las bases podemos entrar en detalle, ¿verdad? Y así mantenemos un poco la expectativa con respecto a cuáles son estos elementos, cuál es la frase de cada grupo, ¿no? Y no lo divulgamos ahora. ¿Listo? Así es. Si se han dado cuenta, ya están en sus respectivos grupos de WhatsApp, ya están las bases. Pueden revisar. Ya están las bases. Y ahora lo que queda es que ustedes lean. Y en media hora, calculemos seis y media, nos volvemos a conectar para consultas, dudas. Para que lo sepan, el grupo 3, el grupo de Selma y Pico, estrena el sábado. El grupo de Dolly, Maricarmen, estrena el domingo. Así está fijado. Vean, lean las bases y ahí nos vemos en el Zoom. Ariel, si tenés algo que complementar, adicionar. Mira. Nada. Estoy nervioso y estoy preocupado. Ya lo hablaremos infinitamente. ¿Cómo va a ser el día extra que va a haber de ensayo en un lugar físico, no? Vamos, hemos habilitado los jueves también para que se pueda ensayar en el SNAC, para ganar un tiempo para poder afinar para el viernes. Son varios detalles que estamos viendo en la logística que es esto. Pero a mí me encanta, me gusta la idea. Nos vemos en la noche además. Hoy a las 8 se estrena la segunda obra, la obra que dirigió Jovinca, escrita con Barberí y con los hermanos Grasca de actores, está buenísimo. Es interesante cómo se va creando esto. Así que nada, básicamente en privado nos ordenamos bien para que esta próxima semana sea un éxito las dos obras. Y nos vemos en la noche porque todos seguramente vamos a estar ahí encolchados, comiendo pipocas o empanadas, disfrutando de la obra de teatro. No sé, Alex. De todas maneras, Porfirio, nos quedan como 8 minutos. Sí, prácticamente 8 minutos, 7 y 53. ¿Alguna pregunta? Dolly que no la vimos, conversamos con Selma. ¿Alguna pregunta, alguna idea? Los actores, los directores. En 7 minutos se puede hacer muchísimo, sí. Jerónimo. Jerónimo está con pie. Quería informarles eso. Sí. Jerónimo está en Inglaterra, ¿no? Está en Londres. Es fiestra de Londres. Tu micrófono, Jerónimo. Es que la comunicación desde Londres es compleja, sí. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bueno, tengo un poco resfriado. No sé si se resfriaba, estoy con fiebre, oye. La verdad es que ayer lo llevé a mi sobrino al médico y estaba muy leptado de oxígeno y todas esas cosas. Y no sé si me ha aprendido algo. Así que ahorita voy a salir a la farmacia y hacer unas compras para ver y reponerme un poco, ¿no? Caramba. Debe ser la fiebre del teatro viral. Creo que se contagió. Contagia a te, dice, ¿no? Pero esto ya no es contagiarse, ¿no? No te contagiar por el teatro viral. No, no a tu edad, ¿no? No. Y eso fue lo que dije, ¿no? Me dice Ariel, oye, ¿cómo va con el COVID? Me dice, puta, me anda huyendo, le dije. ¿Y por qué? Me dice, por viejo, le dije. ¿Qué tiene que ver eso? Que tiene miedo que le prenda a mochebol, le dije. Oye, Jerónimo, pero allá en Londres los hospitales ya deben estar medio vacíos, ¿no? No, sí, pero. Porque eso ya ha pasado, ¿no? Ahí. Sí, pero pues te encontré medicamento. Acá te cuento, no te venden así nomás como en Bolivia. Pues en Bolivia es grave, ¿no? Allá te venden hasta lo impensado, en realidad. Lo que no he podido fluir y hacer algo ha sido mi inglés, muy básico, ¿no? Solamente digo, jamán te le dudo y alguna, no, puta, mi inglés francés ese, ¿no? Oh, Dios. Bueno, ya, con esto, con este pequeño entrevés, Jerónimo Amali, terminemos este encuentro y que lean las bases, porque seguro deben estar ansiosos. Entonces, ¿a qué hora quedamos, Porfirio? Seis y media. Seis y media. No, también, no tenemos que hacer en el texto, ni textos ni en francés ni en inglés para Jerónimo. Exactamente. Ni en español, solo mimo. Puedes hacer un personaje, un personaje afiebrado. La sombra, la sombra, Selvita, la sombra. Está buenísimo, sigan hablando. La verdad que me interesaría que sea más expresivo que el diálogo, por favor. Mucho, muchas más imágenes, ¿no? Sí, 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 por favor. Y que me sale mejor es que tengo el cuerpo preparado, en realidad, ¿no? Entonces, ¿se puede consultar a los actores y al director qué estilo de, si quieren, post dramático, más clásico, se puede consultar eso? No. En realidad, para drama, lo que vivimos en casa, la idea era que esta primera temporada tenga como género principal la comedia, pero eso es sugerencia nada más. Si vos querés hacer algún otro género, pues, es libre. De todas maneras, en la actualidad está muy mezclado todo, ¿verdad? Sí, por lo menos. Es algo que sea una camisa de fuerza. Hay mucha fusión, mucha mezcla. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Sí, Barbería hizo una comedia asintomática, según él. La veremos hoy día. Oye, la verdad, a mí... No, ya estamos acabando, Jerónimo, ya acabamos, Jerónimo. Esperá, esperá, oye, 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 no con tu casa y te puedo estar contagiando. Escuchame, resulta que a mí no me preocupa mucho el género, ni el estilo, ni la forma. Me interesa mucho la cantidad de texto. Eso me interesa mucho. O sea, que tú necesitas un texto abundante. No. ¿Te queda claro quién va a ser el mudo de la obra de Selma? La sombra. El árbol. Así más o menos algo visual que vaya por el fondo nomás. Un personaje con cierto volumen que se mueva por el fondo. Con cierto volumen. No, está bueno, está bueno. Yo lo debo a su creatividad y a su exigencia. En la realidad, estos 50 años de teatro me han enseñado que, de que, de quien venga de la mano así un texto escrito desde su interior, me parece perfecto. Hay que respetar esa creatividad, esa espontaneidad que va a tener el dramaturgo. Y de ahí, además, los actores estamos para eso, ¿no? Para trabajar y representar y llevarlo a la escena y que toda la gente vibre con teatro viral. Así es. Yo quiero decirles que estoy muy honrada y muy agradecida de ser parte de este proyecto, que espero que nos vaya muy bien a los dos equipos, que estoy muy ansiosa, muy contenta, porque me parece que nos estamos inventando las maneras de hacerlo, que podemos hacerlo nuestro y adaptarnos a las circunstancias que tenemos ahora. Y nada, chicos, muchas gracias y, bueno, que se venga toda esta semana con toda la mejor. Eso. Eso, vamos luego. Gracias, gracias. Muy bonito. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, son las seis. Tienen media hora para leer. Listo. Háganme. Nos vemos a las y media. Este mismo link. Sí, ¿no? Sí, sí, o lo pasamos. Pasamos otros, si no. ¿Ya? O avisamos en los grupos de WhatsApp. Ya, perfecto. Listo. Chau, chau. Ok, ok. Un abrazo. Chau, chau. Muah. Perfecto. Chau, chau. Que estén bien. Emi tenía razón. ¡Alexei! ¡Alexei!